Elvira, el despertador ¿Prendiste el califón, Elvira? No, no, espérate Sí, la pantefa, pónmela Y ya, la otra Mira, Antioquo, ya, las toallas están listas Sí, la voy a buscar, espérate un poco Apúrate, Elvira, acuérdate del diario, Elvira Sí, sí, lo voy a comprar el diario Niños, portense bien cuando llegue el papá Porque estamos muy nerviosos, porque el papá está nervioso Elvira, la puerta... Perdón, Raúl, perdón Te compré el diario en la mañana Me levanté en el pranzo, pero sí, te lo cuidamos siempre ¿Calentaste el pan? Sí, sí, lo calenté en la mañana A las cinco de la mañana me levanté y se limpo el pan con las manos Ahí tienes pan, si quieres sacar tu niño con la mano Porque tú eres asquiento Sí, acuérdate, trajiste mantequilla Sí, no te déjame, espérate para que no te vayas manchando Apúrate Llamé al diario el auto y caléntame el auto Si vas a querer el tecito, aquí está Espérate, déjame servirte primero para que no... ¿Estás lista? Sí, estás lista, te vas a tirar La chaqueta Perdón Ahí, ahí, ahí La otra manito Estira bien la cama, que anoche quedó mal estirada Sí, yo lo voy a hacer en la cama como siempre Lávame las toallas ya Sí, te la voy a llevar Ya Mira, mi diario, ¿dónde lo dejaste? Perdona, perdona que me demoraba, te estás calentando el auto Porque hace tanto frío en la mañana que puesta levantar ¿El maletín dónde está? Aquí está, aquí está el diario, aquí está el maletín Toma el maletín Te lo dejé con un yogur adentro para que te lo tome en la oficina Aquí tiene el celular Para que me llame cuando llegue Espérate un poco, te voy a abrir un poco el auto Arriba, 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 al otro lado Espérate Acuérdate de llamarme cuando llegué a la oficina Para saber si tengo que ir a la farmacia Acuérdate de comprar puesta, que es lo que me gusta en la mañana ¡Sale! 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 ¡Más, más, más! ¡Más, Dios! ¡Dios mío! ¡Ya! ¡No te refusen, Almira! ¡Perdona, perdona! ¡Ahora no viene nada! ¡Ahora no viene nada! ¡Más, te le des mucho! Recuerda que hay tráfico, hay mucho tráfico ¿Te acordaste de la restricción? Dios mío, ¿qué tengo que hacer? Empezar a hacer los panqueques para la tarde Tengo unos invitados a comer Vamos, niño Vamos Te sacaste un 7, muy bien Ya, subo al carro rápido, estoy depurado que tengo que ir a estar la comida del papá Ya, agárrense, cabrón Llegué, Elvira ¿Cómo te fue a la oficina? Cansado, no quiero hablar de la oficina Oye, te hice el Paquique Sentoya, ¿sabes por qué? 7 años de matrimonio, estamos de aniversario No quiero comer hoy día, así que retira todo Calientame la cama, Elvira ¡Elvira, los niños! ¿Qué pasa que no están acostados, Elvira? Ay, perdona, perdona, es que no Me descuido un rato, me estaba adelantando el guatero Don niño, llévatelo No hables que estoy viendo un programa que es muy bueno La del popiniquio, listo ¿Guardaste el auto? Sí, cerré con ya el portón Ya, pero no me interrumpas Mañana a las 5 de la mañana Ya Buenas noches, mi amor Estoy tan cansada Elvira, la tele Elvira, la tele ¡Elvira! ¡Qué increíble! Que todo lo tenga que hacer yo me parece increíble Estás logrando que nuestro matrimonio se venga a pique, Elvira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!